bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas aquí en salud tv donde el movimiento salud y la salud es vida vamos a continuar con los ejercicios del cuello de responsabilidad aviso de responsabilidad y cuando tomamos el eje acá en la parte en el esternón por arriba del esternón el ejercicio tiene que ser muy lento a veces puede ocurrir que sea como un poco agresivo recordemos que la cabeza pesa ahora hay otro movimiento que yo lo he aprendido los movimientos del suc en la cual el eje en lugar de estar en esta parte está mucho más abajo entonces ya incluso la zona torácica entonces yo empiezo a inclinar por ejemplo bien les voy a mostrar un ejemplo inclino mi tórax y la cabeza cae inclino mi tórax y arrastro la cabeza inclino mi tórax y arrastro la cabeza a veces para empezar nos tomamos el pecho inclino y arrastro inclino levanto y arrastro levanto y vuelvo a inclinar y arrastro la cabeza este movimiento es buenísimo porque lo usan muchos fisioterapeutas porque es más suave que el otro este es un poquito más agresivo este es como que la cabeza se arrastra y eso es una técnica que se enseñan en el baile de suc en el cual tiene que mover mucho la cabeza ahora vamos a ampliarlo cuando yo voy hacia adelante arrastro la cabeza cuando voy atrás arrastro adelante 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 y atrás adelante y atrás ahora qué pasa yo puedo hacer inclinación hacia el costado llevarlo hacia atrás al otro costado y adelante hacia el costado atrás al otro costado adelante al costado atrás al otro costado adelante y voy para el otro lado lo que se está moviendo primero lo que se está moviendo primero es el tronco la cabeza es un movimiento es una consecuencia por lo tanto el movimiento es bien lento caigo caigo levanto caigo adelante cuando voy adelante puedo ir a la retro versión si tengo que ir a la retro versión voy hacia el otro costado ahí voy más adelante versión retro versión y adelante ante versión retro versión y adelante y va a ver que yo puedo hacer muchos más ejercicios y no siento que la cabeza es pesada es como que la cabeza fluye con el movimiento ahora muy bien este es un muy buen ejercicio para movilizar tórax recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube fernando soutulio rpt síganos en el facebook fernando soutulio rpt prenda la campanita para recibir las notificaciones comente suscríbase y comparta nos vemos en nuestro próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo